En forma simultánea al acto, en la ciudad de Mar del Plata se estaba desarrollando, se inauguró lo que es la FIESA, la FIESA Internacional de Ofertas Educativas a nivel internacional, donde bueno, con un stand desde la Secretaría de Postgrado estamos trabajando precisamente con personal no docente de la Secretaría. Bueno, las propuestas académicas de grado y de postgrado que tiene la universidad realmente es una muestra muy, muy grande y es importante, se viene dando en distintos países y bueno, en realidad esta muestra estaba prevista para el año 2021. Lamentablemente, bueno, por la situación pandémica se fue postergando y se acordó realizarse este año y había tomado ya como sede la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, sé que se ha iniciado todo muy bien, con por supuesto también mucha representación de parte de las autoridades de las distintas universidades del país, universidades nacionales y por supuesto también universidades privadas y universidades de otros países también, muchos vecinos y de otro continente. Así que la verdad que una propuesta muy interesante, la posibilidad de generar eventualmente también intercambios de estas ofertas o a lo mejor está la posibilidad de trabajar en propuestas conjuntas o en ofertas conjuntas con otras universidades, tanto del país como del extranjero. Creo que esto también abre una posibilidad en estos marcos de internacionalización que se está dando dentro del contexto universitario y como uno de los objetivos en estos cambios que se nos vienen desde el punto de vista de lo que tiene que ofrecer la educación universitaria o educación superior a nivel nacional. Así que me parece que esto también es lo bueno y lo interesante de poder hacer intercambios y estar generando otras propuestas con certificación conjunta. Creo que esto es lo más importante.